¿Qué es el Jardín Infantil? Con alguien en sus casas para poder ir a trabajar. Esa es la meta principal de seguir con este tipo de construcciones. Muy cerca de acá hay dos jardines infantiles de la Junji que ya están trabajando bajo el mismo sistema y hay dos terrenos más que se están buscando para continuar ampliando la red de la Junji. El apoyo incondicional para todas nuestras familias, las familias principalmente de Villa Alemana, y el apoyo para cualquier programa que vaya en beneficio de nuestros vecinos. Quiero agradecer al municipio por entregar el terreno necesario para poder construir esta sala cuna que solamente no solo trae bienestar a las familias sino también al entorno. Mejoramos el entorno de una gran construcción de viviendas sociales con una obra importante de cerca de 800 millones de pesos que es una obra que va al corazón de las familias, que es una sala cuna, un jardín infantil y eso viene en poder cumplir la meta que la presidenta Michelle Bachel nos ha pedido. Como institución estamos muy contentos porque esta es la primera entrega que realizamos en la comuna de una cantidad importante de establecimientos que esperamos de aquí al 2018 poder construir. Esta es una inversión que es de aproximadamente 780 millones de pesos que va a considerar dos salas cuna, dos niveles medios para un total de 88 niños que vamos a poder atender en este nuevo establecimiento. Así que muy contentos como Junji, que finalmente esta es una de las reformas que también ha planteado la presidenta Bachelet y por tanto estamos muy satisfechos de que se esté concretando y por tanto la presidenta cumpliendo.